Y toda parte de sus amigos, Alianza Efectiva Soy hice saludazo de mi copa Paco en las cámaras Erguele el radio y soy hice marca de mi copa man Es el viejo Dice el de la Ram, oiga En ese mundo hay respeto No es bueno ser de pleito Con mi sombrero muy bien puesto Porque preso muere mi cuero Con mi camisa en pajada Y los vintolentes de Prada Un tiempo no tuve nada Ahora me ve y tú me hablas Si nunca era por mis padres No tiene un peso pa' pesarle Mi graciosa mirenecita También a mi padre Es el viejo Hicimos avanzando ya De ese rancho en las palmas Por si acaso Música vio me la paso Grupo alianzo va un buen rato Moritas siempre bailando Y los copas salteados Muchas cosas han cambiado Yo sigo con la frente en alto Gracias a todos que me apoyan Puro pa' delante Puro pa' delante plebes Puro pa' delante oiga Hicimos complaciendo Corridos 2018 viejo Rasquele compa' delante oiga Rasquele compa' delante oiga Aquí vemos con las salas, muchas gracias